Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta dinámica que la hemos llamado conversatorios circulares. El objetivo es que ustedes puedan compartir un espacio de diálogo, de conversación, con varios de nuestros especialistas que nos visitan, algunos desde muy lejos, otros desde más cerca, pero que se han dispuesto en este espacio de la tarde para conversar sobre determinados temas. La dinámica va a ser la siguiente. Nosotros en este momento vamos a escuchar de boca de cada uno de ellos cuál es el título del espacio sobre el cual quieren conversar con ustedes, con cada uno de ustedes, ustedes están identificados por colores y entonces en ese sentido forman cuatro grupos. Tres de esos grupos van a estar funcionando en este piso y hay un solo grupo que va a funcionar en el piso de abajo. Entonces, inmediatamente después de la presentación de cada uno de los temas, parejas de especialistas se van a acercar a cada uno de los grupos y se va a iniciar este proceso de conversación durante aproximadamente unos 45 minutos. Después de esos 45 minutos vamos a tener un receso pequeño de 10, 15 minutos como mucho y los especialistas van a rotar, o sea, los equipos se quedan en el lugar en el que están y otra pareja de especialistas se va a acercar a cada uno de esos grupos y van a iniciar otra rueda de conversación sobre la base de otros temas. Entonces, si quieren, les paso el micrófono a cada uno de ustedes y nos proponen el título. Bueno, yo soy Dolores Rech y vamos a conversar sobre un poco, a ver, los que me seguís un poco sabéis que siempre digo que lo importante son la cultura y los valores, además de la tecnología, pero que sin una buena base de eso no vamos a ningún lugar. Como yo creo que valores y cultura están bastante unidos, pues vamos a tratar sobre eso, sobre valores de Internet que se traspasan a la sociedad postdigital, a la sociedad real, digamos, no me gusta decir real, pero eso, y viceversa, y valores que tenemos que intentar educar a los chavales para que adquieran y trasladen a esta nueva vida digital de alguna forma. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Jara. El título que he sido asignado es Habilidades siglo XXI y la idea es que conversemos sobre cuáles son estas y cómo las desarrollan los chicos. Perdón, me voy a parar porque no me veo. Bueno, mi nombre es Vera, trabajo aquí en OEI, en IberTIC, y voy a tratar de conversar junto con Diego, que vamos a estar en un grupo, sobre mi caso es sobre qué hacer con aquellos docentes que no quieren integrar las TIC, que se resisten, que se niegan, o que simplemente tienen argumentos para decir que estaban mejor sin ellas. Hola, yo soy Laura Marés, y voy a estar hablando con Hugo Martínez. Yo voy a hablar de si tiene sentido enseñar a programar a los chicos más chicos en primaria, y por qué. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Leal. Como decía Vera, vamos a estar conversando un poco respecto a temas de formación docente, por un lado desde la perspectiva de qué pasa con los docentes que no quieren usar las TIC, y también discutiendo algunas claves respecto a lo que implica procesos de aprendizaje en red y de... se me fue la palabra, de aprendizaje en red, y de lograr que el docente se reconozca como aprendiz y gestor de su propio proceso. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Martínez, muchas gracias por la invitación. Yo quiero convencerlo esta tarde que lo mejor que podemos hacer es digitalizar los textos escolares. Así nos den pasado a las 6 de la tarde. Gracias. Hola, Mariana Maggio. Bueno, acá también Vera me invitó a que hable de esta idea con la que estoy trabajando últimamente, que es Salvemos la Escuela, y en realidad voy a trabajar con oportunidades para pensar, enriquecer, reimaginar las prácticas de la enseñanza, fundamentalmente a partir de buenas prácticas que hemos identificado entre los docentes que están trabajando en las aulas. Bueno, mi nombre es Inés Dussel y yo voy a trabajar con Ignacio Jara sobre el tema de escuelas y saberes en la cultura digital, pensando en los cambios y las transformaciones del conocimiento en esta era y cómo eso recoloca la escuela, la idea de currículum, la idea de una transmisión, como solíamos pensarla, qué pasa hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, como decíamos, el grupo verde es el que se traslada a la planta baja, el celeste, el naranja y el violeta se quedan en este espacio, al grupo verde van inicialmente Laura y Hugo, al celeste Inés Ignacio, al naranja Dolors y Mariana y al violeta Diego Ibera. La idea es que charlar un poco de dos temas que tienen algunos puntos en común. dedicados, quería darnos un poco la idea de enseñar a programarles a los chicos, a los chicos en primaria, a los chicos inicial, y que discutiremos un poco por qué. Y bueno, a este tiempo empezamos con un grupo de personas que ha impulsado este tema que creemos que es CIE, bueno, no sea el geste o no probado, creemos que es bueno, creemos que es importante. Por un lado, porque en el caso específico de Argentina hay un mercado de obra y una demanda satisfecha de programadores que de que entiendan en su mercado vale la pena atender, pero pensando que la educación no es un formador de trabajadores solamente, o no necesariamente como primera función, porque el aprender a trabajar con los modos de programación ayuda a estructurar el pensamiento, yo no tengo un pensamiento más lógico, racional, ordenado, ayuda a trabajar con el método de prueba y error, ayuda a pensar en... a soportar mejor el fracaso, por ejemplo, ¿no? Trabajar esto, bueno, creía que voy por acá no era, creía que voy por acá tampoco, un poco tiene que ver también con la idea de enseñar incertidumbre, que es algo en el que se trabaja, o debería trabajarse más en las escuelas, en el que los chicos aprendan, que no se tienen todas las respuestas, que no hay un absoluto, sino que hay cosas que hay que ir viendo cómo se solucionan. Y en tercer lugar tiene que ver también con crear ciudadanos digitales. Pensar que, hoy hablábamos, por ejemplo, de cómo el peso de las grandes bases de datos como las que maneja Google, como las que maneja Facebook, con todas las informaciones, y que de alguna manera estamos pasivos frente a eso, bueno, que sé en sí o que no estén pasivos frente a eso, que puedan reaccionar, que puedan tomar sus propias decisiones, y que puedan también hacer sus propias aplicaciones, y no estar en un futuro trabajando con lo que las grandes empresas, o los modos de apoyo, generan, sino crear sus propias soluciones, o adaptan las alternativas que dicen a lo que más les sirve. Mira, a ver, yo por lo menos creo haber logrado cierta capacidad de razonamiento lógico y nunca tuve que aprender a programar. ¿Por qué someter a los niños, a los jóvenes, a enseñar lenguajes de programación, que además no es probable y cuando salgan de la escuela van a estar obsoletos porque van a ver otros lenguajes de programación? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que eso es formar gente para la industria de las TIC. Bueno, pero no sé, no sé, idioma, porque eso no es estudiado en latín, que también ayudaba en la organización. Eso es importante. A latín es importante como visión, pero no es importante. Porque tiene que ver con pensar de acuerdo a una lógica más corta del siglo XXI, o como ya hoy, como lo he dicho, el abertido de Ignacio, del siglo XXII. Empezar a pensar más en términos de algo que va a ser central en nuestras vidas, sino que nosotros no sabemos. Pero mira, todo acá usa teléfonos inteligentes, ¿no? ¿Alguno de ustedes saben programar? ¿Qué es un teléfono inteligente? ¿Alguno ha hecho alguna vez una aplicación? ¿No es un teléfono inteligente? Y no por eso, creo que los que estamos aquí en la sala, no somos ciudadanos digitales, no somos ciudadanos de siglo XXII. No somos ciudadanos de segunda. Bueno, es un poco una simplificación, incluso. Así planteada. Con todo el cariño. Sí, también no necesitas, tampoco necesitas saber de mecánica para manejar un auto. Pero la consecuencia es que cuando vas al taller, sobre todo siendo mujer, el mecánico te va a dar lo que quiere porque no tenés ni idea. Entonces, esto es algo como mucho más maleable justamente. Si vos tenés un teléfono y podés ajustar lo que tiene, lo que vos no necesitas, o sacar las cosas que no necesitas, bueno, estás en muchas mejores condiciones que si simplemente usás, las que alguien tiene una solución. Lo que quiero es que quiere aprender mecánica, que aprenda mecánica. Yo propongo que este lujo, ustedes incluidos, están conmigo. Y vamos a buscar argumentos de por qué no tiene sentido. Quiero decirle a la exitosa amenaza que entraba, nos saludaste ya. Sí, sí, yo sé. Y este lujo de acá está contigo. Y buscan argumentos, nos damos diez minutos y conversamos entre nosotros. Y volvemos diez minutos después y vemos que está de acuerdo. Si los niños tienen o no deben tener amas. A veces que dices, yo estoy contigo contigo que no por él es fácil en la escuela programación. Pues sí, como es lo que hay que enseñar. Pero para mí lo que suple es una buena idea. No, 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 no. Hay otro paradigma. Las instituciones pueden resolver problemas. O no, directamente no lo abastamos. Es lo que vos decías. La única posibilidad por la cual no se debe enseñar. Lo que tenemos que defender. Es que se hacen, hacen todo. Andás en más presentes. No se le ha pedido a ti de sentir. No se le ha pedido a 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 hacer. No se le ha pedido. No se le ha pedido a sentir. O sea, yo le he pedido a sentir a sentir. Pero no lo pienses. No le ha pedido a sentir. que estaría bueno, por eso habrá entre nosotros pero bueno, tenemos que decidir es como un análisis sintáctico como latín pero bueno, claro los proyectos que han hecho con el CRES que es uno de la realidad es como 6 millones y muchos son muy tontos pero lo que hicieron fue eso lo que ya le piden los maestros o las mismas páginas les proponen es que piensen en un desafío y los opusieron y si la propusión en términos de programación a lo mejor no es brillante pero son chicos de 6, 8 años que han hecho cosas y que al hacerlo en referencia a una programática propia le encuentran mucho más sentido lo hacen mucho malito y después de un segundo nivel ya sería así como una formación más seria o más sólida en lo que es programación que no es solo programar sino que también todo lo que tiene que ver con el modelado, el diseño por eso yo insistía con el tema de tiene que hacer como un diagrama y el tema del material y la voz en qué se necesita y esa lectura estratégica no se da solamente no cuando te dice bueno programa esto bueno tengo que ver qué quiere el otro para qué en qué circunstancia en los hombros no, pero todo ese día y se modela los videos también es el nivel de canal ¿cuál? es muy rico pero como que eso se va a trasladar una replica después a los 10 años y esa estructura se va transformando yo creo que un argumento es importante que no es tratado a una cuestión concreta y única pero que salga de ahí o sea el objetivo me parece el desarrollo del pensamiento más allá de que aprender más o menos a largo plazo el proceso es importante yo creo que la matemática el pensamiento lógico que uno desarrolla con la matemática es que uno se olvida muchas cosas pero la forma de pensar le queda porque eso es que la realidad lo que dice Lucía es que más allá del fomento de ese tipo de pensamiento que lo que quede o sea la producción que quede que tenga una ligazón con la comunidad con los propios intereses de los chicos o sea que no sea un fomento por el fomento mismo que está bueno porque si no el argumento es igual que para cualquier otra disciplina matemática literatura para escribir leer argumentos intercambiables ahora digamos lo propiamente dicho específico de la programación que estuviera ligado a la producción de pequeños armados una aproximación más tradicional sería hacer programistas para que somos despertadores y más lo que digo es pensar bueno cómo manejamos no sé si la escuela tiene que ayudar a entender el mundo desde el semáforo todo tiene algo que uno y es importante entender la encarga y atraer todo eso y es que no hay un lenguaje no estallado no es que bueno puede bueno hay que escribir cualquier cosa no es que aprender a comunicarlo y en ese sentido en el último tiempo vi como personas que estaban muy metidas en programación y me parece que hay algo de que hay un menudo universal si antes no decíamos es que aprender inglés ahora verdaderamente te pueden comunicarlo con un chino si es así en inglés pero si entendiendo cómo es que uno se está estructurando parece que va un poco también entender que esa creatividad tiene unos parámetros así es una cosa muy fácil decir y muy linda decir muy polémica que esté correcta decir vamos llegaba a programación a su hora ya pero en sí pensamos en una cosa muy complicada de hacer y que tiene muchas barreras muy infinitas dentro del sistema educativo que también es una cosa muy complicada y muy complicada implementar no sé cuán implementar es que es hoy en día pensar en que esa programación como una asignatura sea en cualquiera de las mismas las corrigen básicamente si la programación los chicos tienen una cantidad de programación o de computación hay que sacárselas a otras o de maestros y ahí empieza ahí empieza a los alumnos en una situación de poder sobre el docente o sobre el intruscente porque los pibes son cosas que hacen mucho más rápido y empiezan a mirar por su lado y quizás empiezan a trabajar muchísimo más que un docente que es la computación tradicional diseñada o filmática y recién se está capacitando como para los dos pasan mucho y es un tema es un tema ¿qué tipo de trabajo van a hacer? segundo tiene que conseguir que los profesores estén capacitados y tercero contar la corrida es un proceso que inevitablemente lleva años entonces no hay alguien que te interesa ponerlo separado pero si no la principal objeción cuando vos lo has dicho es que si hay que programar es que hay que programar profesores y los chicos pueden venir a programar ensayeres pueden tener herramientas en las máquinas que todos los chicos no quieren hay un montón de herramientas si y en paralelo va la discusión de cómo capacitas mientras a todos los docentes que tienen el último uno bueno ¿qué le da? ¿qué es ofimática? ¿privativa? o vas a poder la discusión de bueno que se empieza a tirar algunas herramientas en microblas a la programación ¿qué es lo que está haciendo eso? bueno como decía cuatro años mientras pero ahí el problema que tenés es es distinto o sea vos podés usar algunas técnicas en la tecla si vos querés enseñar la programación que está un profesor que le enseñe programación ¿qué es esto? porque si no estás metido en esa empresa que es un poco lo que vos decías recién le estás metiendo esa expectativa a todo el sistema de docenas o sea es como claro la docencia pero cuando se tiene que ver un docente que tenga conocimiento claro pensamos como una clase de informática pero que no es medio por ejemplo los problemas que se entienden podrían ser al principio pero que el encargado de toda la clase de profesores informáticas no hay profesores que no tienen ese sistema de parte en relación a la cúrmícula se podría pensar que quizás no es necesario incluir si una materia que sea informática pero si un docente que sea programado quizás uno puede trabajar podría a lo mejor pensar estos proyectos desde las otras materias pero que haya un docente que les pueda enseñar a programar que en la materia económica se le enseñe a programar ahora creo bueno podrían aprender programar aplicando los temas que están viendo con las materias pero con un concepto dedicado a eso porque si no no vamos a ver porque son dos cosas distintas yo estoy bastante convencida salvo que me convenzan de las tres empezamos a hacer el gobierno laboratorio informática aislado hay una discusión que no se presenten igualdad y todo lo demás que es incluir la tecnología así no, no sé que enseñen pero una nación no, no sé pero no sé pero saben que es la nación no, bueno el tiempo obviamente te va a dar el cuarto obviamente un par de cosas que se tienen interesantes es el tema de que sería importante o interesante que es lo que aprendan de algún lenguaje se ha aplicado a temas que tienen que ver con su vida diaria o la vida en comunidad o sea que es una broma en contexto y en sentido de lo que les pasa o de los caras y después estamos discutiendo un poco el tema de la inclusión en la escuela y yo decía bueno es importante verlo como un tema separado si es bueno que los chicos aprendan a programar que obviamente tenemos la palabra que sí y digo que es muy necio para para plantear claro dijimos que sí y después el tema de enseñar a programar la escuela es otra discusión que tiene otros tiempos y muchas otras aristas que no será que sí obviamente es interesante pero que es una cosa de largo plazo y tiene mucho problema no una cosa es que nos parece muy interesante el desarrollo del pensamiento lógico como objetivo y una herramienta efectivamente del siglo XIX al siglo XXV los alumnos tienen que desarrollar pero como decía Fernando también se hace en historia también se hace en otras asignaturas y probablemente el derecho del pensamiento lógico es anterior a los lenguajes de programación y probablemente consecuencia de los lenguajes de programación del pensamiento lógico entonces no se tiene mucho sentido en la escuela que ya está fragmentada que ya está segmentada por la asignatura le dote a la asignatura de computación o de programación de ese elemento que es transversal para cualquier asignatura de cualquier elemento y lo otro es que nos dimos cuenta que hay una frase porque en rigor los niños especialmente los primeros no aprenden a programar cuando aprenden a scratch aprenden o sea es una minimización de lo que es hoy día el oficio de un programador respecto a lo que la especialidad que eso implica entonces lo que estamos haciendo es que los niños tengan una herramienta para resolver un problema lo que estamos haciendo y eso nos parece que entonces hay que situarlo igual que ustedes mejor en el currículo pensando en una escuela que además no les sobra tiempo que hay que focalizar exactamente en dónde queremos leer y cómo hay que hacer una misión más integrada nos preocupa que toda la escuela se inventa bueno como nosotros como nosotros veíamos que su crítica va a ser esta porque esa entrada dijimos que la idea de un poco de mañana pues que la discusión no pasaba que no estábamos hablando de enseñar en la escuela sino que los chicos lo aprenden en su casa en la chef con las máquinas que tienen de conectar y siempre en la escuela todos tienen discusiones que si quieren que se lo no es como y bueno como Fernando sabe eso ah que bueno ah bueno y si te conviene y como yo no dije ¿no puede que ustedes me escucharon? no 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 pero claro porque nos quedamos pegados en la escuela si claro porque no pueden haber acuérdido que es pegar tu vida o sea yo voy a plantear otro tema ¿voy a plantear otro tema? si por favor si ahí vamos a estar todos de acuerdo porque es muy ópera eh ¿me te ha dado placer en el su lado? no yo me presionó ayer llegué llegué a Buenos Aires como a las 2 de la tarde 3 de la tarde dejé de la maleta en el hotel y partí a la Feria Libro que en mi caso es una feria más fantástica que tenía por lo menos con la oferta que teníamos en la Feria Libro en Chile y me impresionó la gran editorial es como mantienen una oferta muy diversificada de textos de estudios eh que ocupa no sé volúmenes y volúmenes un metro cuadrado un metro cuadrado de papel y me preocupé de mirar en falla vaya me preocupé de mirar varias ofertas de esos textos escolares y no deja de impresionarme eh que son textos muy hermosos que están muy bien desgramados que tienen una una dinámica una didáctica implícita pero que tienen empaquetado lo que hoy día no se puede empaquetar o sea que en 250 páginas uno trata de empaquetar el contenido de lo que un alumno va a investigar deducir eh que no tienen ninguna conexión con nada o sea algunos tienen uno ve aquí un sitio web pero tengo que salirme del libro irme al computador a tablet o a laptop y conectarme porque son artefactos que cumplieron su visión cumplieron su momento en la vida pero que no se conectan con nada que no colaboran que tienen limitaciones que hoy día son estructurales respecto a cómo los estudiantes aprenden entonces creo que tenemos un que tenemos inversiones tremendas que se hacen en políticas públicas en la región o en el caso de los proyectos privados desde desde las familias en artefactos que sigan siendo necesarios pero en formato inadecuado o sea lo que postulio y propongo aquí y ahora eh es que hay que digitalizar los textos hay que terminar con el formato papel hay que llevarlo a un formato en que la interacción pero no no es CQDF no es transformarlo y llevarlo a un website desde donde se puedan descargar a través y lo tengan que incluir en la escuela no es el sentido sino que el sentido es que lo imaginemos como formato que lo digital donde la interactividad la construcción de conocimiento los textos escolares por ejemplo suponen que todos estudiamos lo mismo al mismo tiempo al mismo ritmo están diseñados didácticamente para que en un calendario escolar los niños partan por la unidad 1 y terminen todos en la unidad 5 pero no todos los niños van a aprender lo mismo de la unidad 1 ¿por qué no tener una oferta en que hayan 10 unidades 1 potenciales de acuerdo con la velocidad y el ritmo de aprendizaje de cada alumno? porque claro el formato no lo impide porque no podríamos estar imprimiendo 10 libros del primer nivel para la misma asignatura entonces tenemos un problema y yo creo que en eso hemos sido muy lento y hay que tener una estrategia desde la editorial no sé si hay en alguna editorial hasta las políticas más públicas en que debemos ser más agresivos y reconocer que el papel como formato de distribución de contenido para los textos escolares al menos está obsoleto eso es lo que creo y usted y Laura está absolutamente a acuerdo conmigo ¿cierto? no tengo tres o cuatro niveles de objeción ¿cuál fue tu primer libro? pero ¿con qué mensaje tenemos que ver? con un silabal el silabal hispanoamericano silabal 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 y yo llego un tiempo buscando la baja que lo conseguí y yo colecciono libros viejos de los 50 recorro a las ferias tocar libros eh ¿diente digital? no digital no me prenscree no sé si yo pero un libro ¿qué contó Mariana recién? Mariana Marcio no sabía en cómo el hijo empezó en la facultad y tiene un libro de Humberto Eco y le dijo pero lo quiero tener en el tope y Mariana tuvo buscá buscá ¿qué cosa ha sido? una excentricidad entonces no un objeto de conexión estoy de acuerdo a ti bueno pero es otra cosa el libro se puede leer y si es tuyo lo podés subrayar y podés guardar una flor adentro pero no poder marcar como dejaba que me interesa poder ver los cuadros aprender distinto creo yo con un libro que lo tocás ya pasando las hojas que con algo que voy a sonar una pantalla yo no sé si hay mucho estudio sobre qué tan bien se aprende con los libros similar me parece más bien que es un intento de los editoriales con todo respeto de nuevo como cuando era bueno tenés el disco ahora lo compras en una serie después tenés el caseto lo compras en CD y después sí y ahora tenés el libro ahora tenés como la digital y no sé la verdad que para mí el libro es el libro lo que hemos pensado la gente que la música la fotografía lo que hemos pensado en Buster antes de Netflix el libro al contrario me parece que le fomentás a los chicos el concepto de la biblioteca ya me imagino que desaparezcan las grandes bibliotecas públicas o las bibliotecas escolares y que tengas un servidor no me parece que desacralizas el libro que haces parte del lugar que tiene no hay formato el libro el libro va a pasar de la historia va a ser un objeto excéntrico Dios hagamos una discusión pero te propongo que no cambiamos claro cambiamos a favor me parece que son cosas que quedan muy en la historia que hay algo digamos que queda muy en lo discursivo cuando uno después visitar esa escuela no se encuentran con aulas digo no se encuentran con aulas todos los pies son de los 1 a 1 no se han hecho ustedes visitar la escuela pero en la Argentina pasa no se encuentran con aulas vos entras en una aula y no están usando las máquinas y no se usan mucho pero a veces en sí que están las máquinas digamos la clase como la hemos tenido la mayoría de nosotros entonces digo a mi me parece tan muy interesante unas son muy innovadoras uno ve mucho más uno mucha pizarradijita muchas de esas cosas digo 90 mayor entonces digo me cuesta pensar cuando los textos están digitalizados cuánto eso un docente si se acertaría o no lo sé no tiene que ver no tiene que ver acuerdo con la información digitalizada nos tenemos otro problema que puede ver con los tecnológicos y con ellos lo que implica es que no llegue a todos es experiencia muy importante si está el libro no lo traje 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 yo creo que la experiencia del libro que te encontró a nivel contenido puede ser exactamente lo mismo lo que pase por un libro de texto o por un libro digital puede ser que el lado digital esté más potenciado en todo caso por algunas propiedades que brinda el soporte como por ejemplo el video o tener acceso directo a cuestiones conectados directamente a internet pero que no soporte en sí el soporte de texto más allá que un poco todos tenemos la idea hay un poco de fetiche por el libro de texto y un poco lo que nos lleva a defender el libro de texto es un fetiche en muchos sentidos quizás puede ser más democrático que es más impervenible por más que uno pueda agarrar un pdf y lo pueda retocar y también ayer lo puede usar y lo puede con el caliente lo transforma en móvil o porta directamente al kindle no es lo mismo que agarra un libro de texto y escribirlo y subrayar y hacerle notas al margen y eso es una de las cuestiones es lo mismo que eso no se traduce en poner un comentario en el Word tiene como otro tipo de... bueno hay una parte del tema del aprendizaje cuando vos usas el aprendizaje por supuesto el subrayar las notas al margen el hecho de doblar una página y decir en esta página está lo que a mí me interesa acá a mí me parece eso es un poder que tiene uno solo soporte o que le brinda el soporte que hace que el libro de texto en todo caso sea más tipo o me parezca a mí sea más democrático hay un poco de fetiche sí yo también lo tengo me pasa más quizás con la música con los discos de vinilo y con los discos de pasta que uno lo puede pensar sí también al fin y al cabo uno se baja en un MM3 ahora que hay compresiones que no tienen ningún tipo de pérdida de calidad y él podría llegar a ser lo mismo pero no es lo mismo porque en un disco de pasta uno por más que sea el contenido es el mismo el soporte tiene ventaja uno tiene un compromiso con limpiar la púa y tiene un compromiso con guardar los estuches a sacarlo y ver un arte de tapas y no es lo mismo con un MP3 por más que sea un MP3 con el libro en ese sentido me parece que pasa un poco lo mismo el contenido es así el soporte todavía tiene ventaja que son valorables y son departamentales informales entonces acordamos en crear la cultura de leer o de querer el libro el acceso el libro no siempre querías porque hay un problema y lo dijo que parte de leer es que los libros están lejando con lo cual es el acceso y después la cosa más de mi palabra es que bueno pero ahí no puedo hacer por más distinto por la programatómolo pasaba porque si no es un blog digitalizar un libro para digitalizar el libro UPA igual que el que estaba hace si podemos estar de acuerdo que al libro en técnico se lo pueden utilizar si tienes alguna forma con la posibilidad de hacer al curso claro tiene por esto en el sitio pero fuera a ver el libro de texto con digitalización con interactuaciones digitalizadas entonces si tenés la posibilidad de conectividad y demás aprovechaste si no lo tenés igual en ese libro de verdad digitalizar el mismo libro para hacer la pdf es una probada viste para que te pasaste un tipo escaneando páginas o un poco para expresar hacer lo mismo ¿no? si dijimos a las dos o tres cosas primero que no le hagan mucho sentido más o sea el que podría ser el peso de la mochila o el económico al tema de digitalizar y escanear un libro que todo pasa porque debería haber libros de texto empreguesidos digitalmente si tuviera recursos extras a los que se puede acceder o no pero creemos que el libro de texto debería seguir estando en físico fundamentalmente por tres razones primero porque crea un poco en un chico la cultura del libro el libro como Jesús el libro de tener el libro de tesorar el libro de tener tu propia biblioteca que te puede llevar entonces después que va a tener un libro de Julio Verne para que sea como un moderno y toda la colección de Obijud y entonces bueno que un poco te introduce en ese mundo por otro lado la idea de que en la juve se tiene una enmienda democrática uno piensa en términos de que los libros tenían nubes y bueno pasa a Jujú y los chicos no tienen acceso a la nubes aunque ahora todos los chicos de Chujú no tienen computadora no todos los chicos tienen y no todos tienen la posibilidad de acceder o tienen una conectividad muy baja o de muy alto y finalmente un poco perdí un poco entre la diferencia de 100 que tenía que ver con la diferencia no, solo lo planteaba que en el sentido de que el libro es más democrático es más democrático en el sentido que uno puede intervenir sobre el libro digital de una forma mucho más comprometida que subrayar un Word o sobre el libro de un texto uno no es lo mismo o sea el hecho de doblar una página en un libro de escribir una nota al margen le da a uno poder sobre el libro y un compromiso que eso por más que haya cuestiones paralelas en las cuestiones digitales no tiene nada la dedicatoria ¿cómo debe la dedicatoria? pero es un libro de texto no porque es una poesía no es para buscar el novio no es para comer el novio de que es el que te diga que nos ha dedicado pero es que sí tengo el que la placa que se lo de con un amor claro espero que aprendas mucho conmigo si fuese una buena dedicatoria nosotros mira nosotros partimos partimos la reflexión porque nos preguntamos si quiero que ya estamos de acuerdo digitalizamos el texto ¿no es un argumento? sí ah perdón yo me nací con el autor del libro de texto de mi favor y vamos a llegar a una conclusión digitalizando 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 no la primera pregunta que nosotros hicimos fue bueno digitalizamos el texto estamos de acuerdo tienen múltiples oportunidades de formato de distribución acá hablábamos por ejemplo cambia alguna información desaparece un planeta del sistema solar no se quiere un nuevo sistema solar y hay que volver a reenquirir todo acá pero lo van a usar los docentes no quedamos con la duda que hay una barrera que es más estructural que es la experiencia que tenemos que tenemos con los uno a uno con los programas que hay mucha ingeniería de contenido igual podrían tener contenido más en el texto y no se usa entonces hay barrera y tendemos a coincidir con muchos argumentos que tenían ustedes en el sentido de que vemos más que hay que articular y que probablemente estos formatos van a combinarse lo interesante es que combina con quién dónde están los valores y la articulación la otra crítica que tenemos son críticas estructurales al texto como herramienta por qué tiende a estructurar por qué tiende y teníamos pero también teníamos de la vida interna porque era o sea ok el problema del texto pero quizás también la oportunidad del texto es que se ordena el currículum y las editoriales definen en sus planes de texto en sus planes editoriales qué se enseña y cómo se enseña que puede que de cierta perspectiva no sea mala que este ha sido ordenado para ciertos docentes que en eso no tienen todos los recursos pero por otro lado para otros docentes es una limitación porque no le da libertad entonces eventualmente hasta nos imaginamos por ejemplo que hoy día cuando tú decides trabajar con un libro de estudio decides por una línea editorial en lo digital en lo digital podrías tener una variada oferta y poder combinar y podría ser ahí un ejercicio democrático pero también o sea estamos de acuerdo en expresar problemas dices así que ¿puedo ir a tomar una cerveza? no bueno gracias la dinámica gracias nos conversan ustedes y poder escuchar colaboración estamos de acuerdo en todo siempre nos gustó mucho este ejercicio pero el pico de borrar el pico no el pico de borrar el pico de borrar un poco de una actividad de cierre un cierre muy sencillo porque todos estuvieron participando y cambiando de grupos como les dijo mi compañera Lilia al principio la idea de poder hacer este cierre en total así como esa apertura es que todos se lleven con por lo menos alguna sensación alguna impresión de todos los expertos que participaron en este conversatorio habrán visto que estuvimos siguiendo en Twitter el hashtag de Ivertik veo que algunos subieron fotos así que después vamos a hacer un documento compilando todos esos tweets y los vamos a poner disponibles y lo mismo habrán visto que se estuvieron tomando grabaciones y filmaciones que eso también cuando se edite va a estar disponible como todo el material de lo que de lo que vamos haciendo obviamente uno tiene un solo cuerpo cuando está en un lado no puede estar en el otro así que siempre va a haber algo que se perdió pero la idea es tratar de registrar y de poder compartir así que les agradecemos mucho el haber participado en esta experiencia que se hayan prestado que hayan colaborado que hayan puesto de su parte para conversar con nosotros y ayudarnos a pensar cosas y ahora los invitamos un ratito a que cada uno de nuestros expertos haga una especie de síntesis de lo que estuvieron trabajando en sus equipos en sus círculos de conversación para que nos podamos llevar una impresión general de este rompecabezas que fueron los conversatorios circulares y vamos a empezar por la señora Mariana Mayo que la tengo acá cerquita no estaba preparada Mariana y Dolors que trabajaron en unos círculos juntas así que si quieren hablen entre las dos bueno gracias Vera gracias la verdad que fue una tarde excepcionalmente buena con la posibilidad de conversar me gusta recuperar la posibilidad de conversar así como lo planteó esta invitación de Ivertik nuestros temas tuvieron que ver básicamente con a ver con reivindicar el lugar de la escuela y del sentido que sigue teniendo la escuela decir que la escuela nos importa y que creemos que todavía no hay una organización que cumpla de una manera tan interesante la formación en valores la formación de ciudadanos la recuperación de lo que importa en cada momento en cada tiempo uno de los temas interesantes que se plantearon tuvo que ver con tiene que ver con la homogeneización probablemente tenga que ser pensada desde un lugar distinto al de la escuela del siglo XX pero cuánto sigue importando en nuestros países en términos de ciudadanía generar esa base que la genera la escuela y que también apunta en otro plano a la recuperación de lo diferente creemos que desde un punto de vista ético ambos movimientos tienen lugar en la escuela se plantearon luego algunos lugares de mucha preocupación sin embargo los chicos no se quedan en la escuela tanto como nos gustaría dicen que se aburren dicen que la pasan mal excepcionalmente esto no sucede y entonces nuestras preguntas tuvieron que ver con qué pasa en los lugares donde en las escuelas con aquellos docentes donde las prácticas explotan donde la gente se interesa donde la gente siente que aprende cosas que son relevantes y qué pasa en todo el resto que lamentablemente es mayoritario estuvimos distinguiendo algunos rasgos que tienen que ver fundamentalmente con esas prácticas tan interesantes sabemos y acá creo que hay una apelación que apareció en el segundo grupo que hay que entender qué sucede en esos lugares donde las prácticas tienen un cariz que hace que los alumnos vengan corriendo a la escuela y se quieran quedar y creemos que tenemos un desafío como colectivo que es seguir trabajando tanto desde una perspectiva de la investigación como desde la evaluación en entender esas construcciones que son construcciones pedagógicas en un mundo que cambió y donde el conocimiento se construye de otra manera hablamos de la formación de la necesidad de la formación teórica hubo fuertes críticas permítanme decirlo al modo en que se hace capacitación docente creo que tenemos que atender a esto creo que tenemos que pensar en formas también recreadas de actualizarnos en escenarios donde la tecnología también nos ofrecen tantas oportunidades para eso para la actualización Dolors dijo algo que me encantó que tiene que ver con volver el protagonismo el de la enseñanza al docente y el del aprendizaje al alumno y creo que es una buena punta para trabajar suerte que me lo pasa ahora porque me estoy quedando sin batería y lo poco que he apuntado que reconozco que no ha sido mucho se me está se me está yendo en estos momentos no un poco como un elemento común de todas estas prácticas diferenciadoras que si triunfaban o como buenas prácticas por resumir era ese protagonismo era cuando dejas yo ponía el ejemplo de Finlandia de los países que siempre se citan como pioneros en educación además de que la sociedad valora mucho a los docentes allí que es un elemento yo creo que clave hay otro elemento clave y es que tiene mucha mayor libertad de creación de currículum o sea que son realmente los protagonistas de la enseñanza yo siempre digo que el buen maestro es aquel que siempre tiene ganas de aprender aquel que ama el conocimiento yo cuando se dice el profesor seductor también ha salido en algún punto hay maestros que son muy buenos porque seducen quizás no sean tan buenos o a ver o sean muy buenos actores o sean muy buenos líderes o como maestro yo prefiero a uno que ame conocer y ese amar conocer implica que le dejes hacer que le dejes enseñar como quiere de alguna forma yo creo que ese volver a confiar en el maestro recuperar el prestigio social del maestro hasta el punto de dejarle ser el protagonista de la enseñanza sería importantísimo independientemente de pisas de indicadores y de historias que al final son más políticas que reales y adaptadas a las sociedades en ese sentido la parte del maestro el alumno lo mismo o sea yo la idea esta de la escuela como homogenizadora yo recuerdo en México un debate que tuvimos y me enfadé mucho con la desescolarización la desescolarización sería fantástica como la anarquía en una sociedad de individuos perfectos o sea si nadie quisiera matar a nadie si todos fuéramos perfectos cultos y los padres todos tuvieran un nivel sociocultural altísimo etcétera sería fantástica la desescolarización ¿por qué no? pues lo llevaríamos a los niños a socializarse a la escuela y el protagonismo de la enseñanza lo podrían tener los padres ¿por qué no? no es así desafortunadamente en la mayoría por no decir en todo el mundo con lo cual es absurda esa idea porque al final es democrática al final el desescolarizado de clase alta sería fantástico pero el desescolarizado de clase baja sería fatal y acabaría con estos nuevos superpoderes sabéis que digo siempre en internet pues usando estas 3D que van a hacer en 4 días que vamos a poder imprimir en 4 días matar gente o sea no desescolarización porque sí que la escuela tiene ese papel todavía de homogeneizar pero cuidado homogeneizar pero a la vez sabemos que el éxito en las sociedades del futuro está en la individualidad está en el explora la gran idea de Ken Robinson el elemento el desarrolla lo mejor de ti mismo desarrolla eso que te hace único y diferente esa es la gran asignatura yo creo que las TIC son instrumentos fantásticos de individualización de desarrollo de este potencial que nos hace diferentes a cada uno pero que sin esa buena base en cultura y en valores que debe proporcionar la escuela la universidad las instituciones la familia en general las instituciones en general todos son instituciones con más o menos peso no debemos confiar en eso ese difícil equilibrio es el que además une nuestros temas yo empezaba diciendo no sé por qué nos han puesto juntas luego ya me he dado cuenta luego he dicho claro valores, cultura, escuela evidentemente yo creo que el papel de hecho lo dice Siemens el papel de las instituciones a día de hoy es contextualizar yo creo que lo dice diferente porque es americano y los americanos lo dicen todo diferente pero o canadiense pero en fin la idea es la misma la idea de proporcionar esa base esas raíces sobre las que cada individuo con todos estos recursos TIC debe formarse a sí mismo y ser diferente a los demás hoy en día la clave del éxito es esa el ser diferente en el fondo en fin no me enrollo más venga que vamos tarde bueno fueron un par de grupos muy entretenidos aprendimos mucho yo aprendí mucho de mi socia y de los que hablaron habían como dos temas que yo también al principio me pregunté por qué estaban juntos pero que en el devenir de las conversaciones pudimos descubrir la gran sabiduría de Vera porque por un lado a mí me interesaba poner el tema de del tema de las habilidades siglo XXI de cómo el discurso con que se acompaña la incorporación de TIC en el mundo escolar viene asociado al desarrollo de unas habilidades para preparar a los jóvenes del siglo XXI que es un discurso muy difuso muy amplio que no siempre entrega las claves necesarias o las precisiones la claridad necesaria para que los profesores sepan qué hacer con esta tecnología en el día a día en la sala de clases y que más aún deja un amplio espacio abierto para que y ahí se conecta con el tema de Inés esta áurea con que entran las tecnologías de la escuela pueda influir más cuando no hay claridad respecto a qué es efectivamente lo que queremos con qué habilidades queremos dotar a los estudiantes vinculadas con esta tecnología la tecnología viene dotada de un discurso también que tiende a desafiar la autoridad que tiene la escuela y los docentes respecto a cómo deben ser educados los niños y guiar ese esos procesos de enseñanza cuál es el conocimiento que efectivamente los profesores deben velar por asegurar en el desarrollo de los niños entonces en ese contexto de desafío a esta a la autoridad que tiene la escuela lo que puede lo que tiende ocurrir es que los profesores de alguna manera se marginan o se auto están más preocupados simplemente de que los niños tengan un contacto con esta tecnología están más preocupados simplemente que los niños hagan producciones audiovisuales que los niños tengan trabajos en internet y no actúan en el guiar el aprendizaje que ellos deben tener dentro de la escuela en las asignaturas en los contenidos que ellos deben adquirir y en las y en la adquisición de estas competencias también relacionadas con la tecnología entonces hay una tensión que la vive que está a nivel de discurso global pero que está a nivel del aula de los profesores que que tiene que ser abordado por la escuela eso en términos generales fue la conversación no sé si no, no no tengo mucho más para agregar la verdad que fue muy también para mí interesante aprender de mi colega de Ignacio y y de los colegas que participaron de los dos grupos me pareció a mí sobre todo este creo que logramos poder conversar de lo que está pasando en las escuelas y creo que eso es muy importante más allá del mito de lo que prometen de lo que se busca resolver bueno cuáles son las posibilidades cuáles son los límites algunas experiencias en concreto nos detuvimos Fernando Tascón decía bueno hay que detenerse en el cuomo este qué y cómo y también en el otro grupo habíamos hablado del tema de las formas y los contenidos quizás hoy una cuestión que está pasando mucho con los medios digitales es un predominio muy fuerte de la forma en parte porque es una forma un lenguaje nuevo en parte porque el contenido escolar aparece menos importante y quizás tenía que ver ya con ese movimiento hacia las competencias desgajadas de los contenidos pero cómo volvemos ahí a colocar no sé si llamarlo en balance o pensar qué tipo de saberes de conocimientos estamos construyendo desde la escuela para qué nos interesa traerlos y bueno nada nos detuvimos en algunas experiencias súper interesantes que nos llenaron de preguntas y de ganas y de entusiasmo con twitter con celulares con blogs bueno una y bus Pearson decía bueno hay que caotizar el aula que es una afirmación que tiene su parte de temeridad de audacia y bueno y hay que ver en qué condiciones cómo pero yo creo que hablan de un estado de movilización pedagógica que me parece muy interesante no sé qué fue primero si las tecnologías o esa movilización pero qué bueno que se acompañen nos tocó con Laura yo todavía no comprendo mucho cuál fue el criterio que Vera tuvo no fue fácil no fue fácil nuestra relación y nuestra experiencia pero bueno ya verá su les propusimos les propusimos a los dos grupos que estuvimos que extremáramos posiciones propusimos dos temas Laura puso al tapete la oportunidad de que los niños aprendan a programar y yo propuse que digitalizáramos los libros de texto y lo que hicimos fue tratamos de proponerle una dinámica en la que independientemente cuál fuera la posición de los participantes les pedimos que tomaran una posición aunque no fuera la suya y jugamos ahí un poco en la dinámica de extremar los argumentos para buscar razones de peso probablemente hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer en estos debates que es ponernos empáticamente en el lugar de que él no opina como yo y hacer un esfuerzo por buscar esa línea argumental que a veces es más interesante y se entiende mejor el fenómeno cuando justamente te pones en la posición de alguien que no está de acuerdo con lo que uno viene absolutamente convencido uno tiende a venir a congresos como estos pasos como estos a reafirmar lo que ella cree y a buscar argumentos y cuñas o citas con los cuales y yo creo que fue interesante porque en ambos casos bueno Laura tiene su versión que probablemente sea opuesta a la mía espero que sea así si no esto no tiene sentido en ambos casos ninguno de los dos elementos es absolutamente creíble ninguno de los dos puntos ni es tan radical que los niños tengan que aprender a programar ni es tan radical que tengamos que digitalizar los textos y creo que la riqueza fue justamente encontrar eso es variable que las situaciones la innovación y los cambios que las tecnologías conllevan y las oportunidades que traen a la escuela son más complejas que lo que normalmente logramos relatarla y si no nos hacemos cargo de esa complejidad tampoco nos podemos hacer cargo de los resultados y esas complejidades tienen que ver con la cultura docente con la institucionalidad escolar con lo que se requiere hoy día versus lo que la escuela es capaz de ofrecer con los ritmos de adopción con las transiciones y en ese sentido creo que las experiencias que tuvimos esta tarde fueron muy ricas de poder develar que aquí hay elementos mucho más estructurantes de estas políticas de estas innovaciones que hay que realizar con más prolijidad antes de tomar decisiones tan interesantes pero que a veces terminan siendo solamente buenas intenciones como las que nosotros planteamos Yo creí que era obvio que estábamos juntos porque éramos los actores principales ¿no era así? Bueno sí, me parece que efectivamente como decía Hugo lo interesante fue como forzar la discusión a que fuera blanco y negro y tener que pararse en esa posición aunque uno no estuviera convencido me parece que sería un debate bastante interesante y que en todos los casos por lo menos yo incorporé cosas que vengo trabajando en este tema tanto cosas a favor como cosas en contra ¿no? como otras miradas que es lo que uno obtiene bueno, en estos conversatorios por eso la idea de vera me parece genial de este intercambio que ya se ver desde el otro sobre todo el que está trabajando en la escuela o en algún nivel de educación ver por qué todo no es ni tan blanco ni tan negro y la complejidad de todas las decisiones todas las otras variables que hay que tomar en cuenta más allá de la central que uno está analizando bueno, con vera estuvimos conversando un poco respecto a temas de de pues la propuesta hacia los grupos con los que estuvimos era hablar acerca de temas de formación docente la pregunta con la que arrancaba vera era era este que hacemos con los docentes que no les interesa el tema de las TIC partiendo desde la lógica es un argumento válido que no les interesa y pues tal vez en la discusión recuperamos un poco cosas que hemos escuchado en otros escenarios respecto a a la situación del docente a la 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 dificultad de de a la ausencia mejor, perdón de ese trabajo interdisciplinario a la sensación de soledad a la fragmentación que uno percibe en muchos escenarios y que y que tiene que ver también a cierto punto con la formación docente nos preguntábamos pues por qué por qué dice uno que no por qué puede decir uno que no las TIC tratando de ir un poco más allá del argumento es que son resistentes son docentes resistentes detrás de eso hay una riqueza mucho mayor y entre las cosas que surgían aparecía el tema de la resistencia no al cambio per se sino la resistencia a la pérdida a la sensación de pérdida y la importancia de empezar a preguntarnos qué perdemos con las TIC y qué ganamos con las TIC y tener una discusión tranquila al respecto no de todo tenemos que omitir todo lo que hacíamos y pensar en cosas nuevas sino cómo ponemos a conversar esas dos cosas por otro lado puede haber asuntos de escepticismo de saturación una y otra vez viene gente a decirnos que esta sí es la herramienta que va a cambiar el mundo y después pasa con las películas después de que uno ha visto que el mundo se acaba 20 veces en varias películas pues aquí no hay mucho riesgo así que deja de ser tan importante también el tema del temor temor no sólo a que se dañe el aparato que todavía sigue estando sino temor a la exposición que dan este tipo de tecnologías mucho más sociales y la discusión derivaba también a qué podemos hacer al respecto entre las ideas que aparecían estaba el tema de la pertinencia cómo hacemos para repensar la formación docente de manera que nos llevan modelos mucho más flexibles en los cuales el docente pueda conectarse con lo que en realidad necesita y que no esté respondiendo a las presunciones que hace el diseñador de la formación docente respecto a lo que necesita eso implica que el docente se encargue mucho más de su proceso y aparecía ahí un poco la idea de pasar de formación docente como concepto a aprendizaje docente en donde logramos que el docente se reconozca como aprendiz siendo un poco de lo que mencionaban al inicio y también pensando en cómo transferimos esos usos personales más enfocados en la sociedad y en el entretenimiento que hace incluso el docente hacia usos que tienen que ver con el aprendizaje para que sea factible modelarlos en un entorno de aula ¿qué otra cosa? nada como idea recurrente que logramos identificar pues estaba la intención de tender puentes el asunto de por qué no las TIC resistente o no resistente de entrada está hablando de un conflicto que puede ser completamente no tiene sentido alimentar ese conflicto tal vez así que tal vez la propuesta era más a atender puentes cómo identificamos puentes para atender con quienes tienen una mirada diferente del mundo y que igual pueden beneficiarse de este momento histórico en el que nos encontramos y pensar en la formación como un evento de bajo riesgo e incremental en donde vamos avanzando con pasos con pasos pequeños pero para lograr cosas cada vez más más interesantes bueno muchas gracias yo le pedí a Diego que él haga todo el resumen de lo nuestro como se dan cuenta así que eso es para salvarme yo misma lo único que quería decirles para cerrar es que bueno si esto les gustó si les pareció interesante divertido si se llevan cosas si siguen pensando es que funcionó así porque estamos todos aquí porque ustedes pudieron conversar y nosotros también o sea mis compañeros todos me achacan que les di tarea etcétera etcétera y que nos pusimos a pensar y que tuvimos que hacer ciertas negociaciones porque a mí me tocó con él y porque no con otro y porque este tema este conversatorio es exitoso siempre y cuando ustedes se lleven ideas para seguir pensando y también ideas para seguir haciendo yo estuve buscando una linda frase para terminar como dice Hugo uno busca siempre la cuña de aquello con lo que piensa con lo que está de acuerdo y me encontré una linda frase sobre el maestro del porvenir el maestro del futuro que dice que no va a ser un autómata repetidor de programas que otros hacen y él no comprende sino un animador de vocaciones múltiples que laten en el niño buscando aplicaciones eficaces despertará capacidades con el ejemplo enseñará a hacer haciendo a pensar pensando a discurrir discurriendo a amar amando esta frase no es de ningún conectivista es de 1925 de un pensador argentino búsquenla googleenla muchas gracias por habernos acompañado aplausos 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 aplausos